Muy buenas a todos gente, bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Let's Play de Aulas Estamos aquí en la parte donde nos habíamos quedado Y bueno gente, vamos a seguir con el juego en sí Y antes de eso, les voy a mandar un gran saludo a toda la gente de mi canal Y también a los recomendados gente Y para anunciarles que miren, ya tengo el mando de Xbox 360 para PC Así que voy a empezar a jugar todos los juegos con mando Voy a ver, menos el Tomb Raider porque es bastante difícil jugarlo Así que voy a probar un poquito los controles Bueno, se prendía Bien, perfecto Bueno, a ver Bien, perfecto A ver A ver que Ok Saltamos Bien, perfecto Ya estamos bien controlando esto Así que vamos a seguir con el juego La verdad que es un poquito bastante difícil Controlar al mando porque es la primera vez que lo tengo Así que, a ver Vamos a ver acá Oh oh El gordo, el gordo Vamos a comerla Vamos Dios, Dios, Dios Dios Dios, Dios Dios, Dios 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 Como vamos Uff Un poco eh Bueno Lo bueno que lo hemos pasado Y nada Y nada La verdad que Es bastante épico jugar con el mando La verdad que Siento más increíble Realmente es un Es un poquito más difícil más que nada Pero bueno Me voy a acostumbrar con Jugando lo que queda ya del juego en sí, gente Así que Bueno Vamos a seguir con el juego en sí A ver What? The fuck A ver Esto no Será Tampoco A ver A ver Acá dice No beber agua A ver Disculpa A ver Dios Que estoy ligado con esto Tengo que acostumbrar A ver No beber agua Dice Hay tanta sangre en el agua Que no puedo Olerla Como cuando De pequeño No metíamos Un repique En la boca Los susurros Cada vez tienen más sentido Estoy buscando Estática Es como Es como Un picor No sé Qué significará Eso Pero Bueno Vamos a seguir Gente Vamos 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 Negro Vamos Negro A ver A ver Que hay por acá Ah Mira Creo que hay una batería acá Si Vamos a cogerla Bien Perfecto A ver Me va a costar un poquito más jugarlo gente Porque Bueno No estoy tan acostumbrado que digamos jugar con mando Pero Me voy a acostumbrar Así que no se preocupen A ver ¿Qué? Ah mira El Padre Martí Bueno Vamos a seguir No lo voy a Así que es por acá A ver Nuevo objetivo Usa las plantas superbes para alcanzar al Padre Martí Ok Vamos a ver Que hay por acá Antes de seguir Ah mira Otra batería Con qué Ah Con la X Bueno Me confundo eh Pero Vamos Vamos que se puede Bien Perfecto What? Bueno No sé quién será El que está molestando por ahí Pero no le voy a dar importancia Vamos a seguir por acá Por acá gente What? ¿Quién fue ese que vi ahí pasar? No tengo ni idea La verdad Por acá Vamos agachándose Estamos como un tipo de lavadero What the fuck? A ver Pues en serio El sonido de la máquina A ver El sonido de la máquina No lo aprieto Me cago en la puta Me tengo que acostumbrar eh gente Dice El sonido de la máquina Es como El sonido de mi cabeza Cuando apareció World Raider Parpadeo Y veo estáticamente Y algo más Algo aceitoso Y oscuro Que desciende Por detrás de mis párpados Me observa con Orgasmo Que Que no logro concebir Pero el sonido también Procede de la máquina Del interior de los muros Eh Conozco ese sonido A ver Esperen que me está mandando Un mensaje Mi Bueno Una Una novia mía Eh Rec Uno Está pidiendo Una película de miedo Y bueno Ahí ya le recomendé Así que Vamos a volver Con el juego Bien Perfecto Vamos gente La verdad que Me está dando Un poquito de miedo Esta parte del Esto vamos a cerrar Porque Me da mala espina Gente Y la verdad que Estoy muy contento Por tener este mando Tan hermoso Bueno A ver Ya me estoy quedando Si hay batería Por lo que estoy viendo Así que Bueno Acá no hay nada Acá solía haber Una batería Pero parece que no está Ah mira Con la Y Se recarga Por lo que estoy viendo Bien Perfecto A ver Vamos a seguir Continuando Gente Sonido Más Raro Que se escuche En este juego Hola ¿Qué haces? Hola Hola loco A ver Vamos a seguir A ver Esta parte Me da Mala espina Realmente gente Esto es un Viejo truco De una película Esto de La cira de rueda No sé si Ustedes sabían eso Para mí es un Truco De De esos Antiguitos Ah mira Acá hay una Batería más Bien Perfecto Ya lo hemos cogido Y ahora Creo que hay que Irnos Por acá Si no me equivoco A ver Creo que Creo que hay que Ir por acá Si no me equivoco Gente Por acá Hay que saltar Me cago en su Puta madre En serio Por acá Hay que saltar Pero A ver Bien Perfecto Lo hemos hecho Bastante rápido Que ruido Más raro Que se siente En serio Guardando Vamos a cerrar Por las dudas Me da mal La espina Esto En serio Joder Su puta madre En serio ¿Qué? Está el cura Perdón Me voy a dar 5 de pelota A ver A ver Se corría Espero un momentito Que me está cargoseando Mi chica Y bueno Me está jodiendo Más que nada El gameplay A ver A ver A ver ¿Cuál película Más de miedo Le puedo dar? Silent Silent Hill Le voy a recomendar A ver A ver A ver Vamos a continuar Disculpen por estas cosas Estos pequeños cositos Antes no me pasaba Hasta que conocí a esa chica Pero bueno No pasa nada A ver Por acá Le da mal espina Esto realmente A ver Primera vez que juego Con un mando Este juego En serio A ver Esto La toda La bandería Necesita 3 fusibles Ok O sea que hay que buscar Los fusibles ¿Verdad? Si Parece que si A ver Vamos por acá Pero Movete Loco WTF Esto me da Mal rollo En serio No sé Que No sé Que significará Todas esas Palabras En serio Pero me está dando Una mala Señal De que algo Feo va a pasar Acá Aquí Mierda Dice acá La verdad Que no entiendo Nada Acá hay un fusible Acá no vamos a esconder Por las dudas Un loco Un loco Ahí está un loco Ahí está loco Boludo Hay un loco ahí Ahí se va Ahí se va Qué loco de mierda En serio Vamos a recargar Vamos a recargar La batería Lo que pasa es que La vamos a necesitar En esta noche Este video no va a ser Tan largo Que digamos Gente Hay que tener cuidado Con ese loco Anda por ahí Ya se fue Parece Aunque no Estoy seguro Cuidado Cuidado Vamos por acá Mierda mierda A comerla Me cago en su puta madre Vamos a correr No más Vamos a hacer Todo rápido Vamos vamos Me cago en su puta madre Vamos a correr Vamos a correr Vamos a hacer Vamos a hacer Todo rápido Vamos vamos Me cago en su puta madre Loco de mierda Viene atrás de nosotros ¡A comerla! Está muy difícil Vamos Corre 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 Por acá Vamos Corre Vamos Corre ¡Catolite! ¡Catolite! Yo voy a tirar la mierda esto, ahí está ¡Perfecto! ¡Sos loco de mierda, loco! A ver, vamos a ver ¡Perfecto! Ahora vamos a abrir esta puerta para conseguir la llave ¡A ver! ¡No! ¡No me jodas pelotas, loco! ¡En serio! ¡Me cago en todo! De todo me ha pasado en este gameplay, ¿eh? La chica esta que me trollea Los locos estos que me salen de cualquier lado La verdad que me pasó de todo, ¿eh? En serio, me pasó de todo, ahí A ver Bueno, vamos a recargar A ver A ver Bien Pfff Ah, acá está la llave A ver Dios, qué miedo que me está dando Qué miedo que me está dando esto, ¿eh? En serio Esta parte me está dando mucha miedo, en serio ¿Qué? ¿Qué? Me cago en todo Parece que me he salvado, ¿eh? Pero... A ver Tengo que saltar acá, bien ¡Oh! ¡Uff! ¡Qué difícil, eh! A ver Vamos a cerrar esta puerta Eh... Vamos a ver acá Ah, esta era la puerta que no se podía abrir A ver Bien Bien Perfecto Vamos Cuidado A ver Bien Dios, 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 Dios Acá A ver ¡Oh! Bien Perfecto Nuevo objetivo Sigue en la sangre Bueno Yo creo que por acá vamos a dejar el capítulo de hoy, gente Así que bueno Espero que les haya encantado este capítulo número 6 de Outlast Espero que les guste, como les acabo de decir Y... Denle un like, compartan el vídeo, comenten en la caja de comentarios Y bueno, gente Nos vemos en el próximo capítulo de Outlast O de Tomb Raider Anniversary Que nos queda muy poquito para terminar las series Así que bueno, gente Nos vemos Y hasta el próximo vídeo Adiós